Una persona que se adiciona a lo que es las drogas y a lo que es el sexo es un síntoma que puede estar dentro de muchos trastornos psicológicos. Incluso una simple inmadrued de su personalidad ya puede justificar o explicar lo que es una adicción a las drogas o una adicción al sexo. Luego también puede estar dentro de perfiles, por ejemplo, de una ansiedad, de un bajo control de impulsos. Sí que es verdad que estas personas normalmente tienen una sensación de control bastante baja. Claro, a ver, yo no sé el diagnóstico que puede tener este señor, pero sí que es verdad que este tipo de perfiles normalmente no se responsabilizan de lo que son sus acciones o lo que son los síntomas de lo que le tienen. Normalmente sí que echan pelotas fuera. Entonces, claro, para ellos es más fácil explicar lo que les pasa desde algo que venga desde el exterior que algo que le venga desde dentro, como tipo un trauma o algún tipo de aprendizaje que esté mal instalado y es lo que le ha llevado al síntoma.